hola amigos cómo están bienvenidos un vídeo más de supercars querétaro el día de hoy les voy a comentar algo que está genial Mazda lo volvió a hacer volvió a bajar sus precios pero ahora en los modelos 2024 esto lo ha hecho Mazda porque recordemos que tiene aspiraciones a hacer autos premium y entonces se está buscando ganar más el mercado mexicano entonces es la misma línea la misma equipación simplemente bajaron los precios de 30 mil hasta 20 mil pesos entonces si ustedes estaban pensando en comprar un Mazda pues que esperan háganlo ya porque quién sabe si los vuelvan a bajar el siguiente año en la primera opción tenemos el Mazda 3 cashback que recordemos que ese Mazda lo hacen en Japón el Sedan lo hacen aquí en México entonces llega a valer más el cashback por lo mismo que está hecho en Japón y el de México bueno pues si se devaluó un poquito más en las versiones de este modelo tenemos que en el esport tiene un precio actual de 448 mil 900 pesos bajó 20 mil pesos el y grand touring está muy padre esa versión tenemos que vale 488 mil 900 bajó casi 20 mil pesos y el signature que es awd que recordemos que es all wheel drive o tracción en las cuatro ruedas tiene un precio de 558 mil 900 o sea 20 mil pesos el otro modelo es la cx 30 que cabe recordar que este su lanzamiento original fue en octubre del 2019 que incluye rines de aluminio de 18 pulgadas y paros led y hay ocho colores para elegir entre ellos el gris polimetal y el rojo brillante que bueno el rojo brillante es el más común en los Mazda en la versión y esport tiene un precio actual de 459 mil 900 es de sólo extracción delantera igual bajo 20 mil pesos tenemos la versión híbrida ligera que es la versión y es por igual tracción delantera de 495 mil 900 igual bajo 20 mil pesos versión y grand touring en 505 mil 900 igual bajo casi 30 mil pesos y por último la asignatura es la mejor en tracción integral awd con un precio actual de 545 mil 900 casi igual unos 20 mil pesos imagínense en el otro modelo tenemos la cx 5 acuérdense que es la sub que se ha vendido más en nuestro país y también que tiene mayor tecnología en cuestión de toda la gama y tiene un kit de seguridad más interesante y la verdad es de las sub más bonitas del mercado que hay actualmente tenemos la versión y es por igual tracción delantera con un precio actual de 558 mil 900 la grand touring de 618 mil 900 y la signatur 688 mil 900 pesos más o menos viendo las diferencias tenemos de 20 mil a 30 mil pesos y por último la mazda cx 50 que es casi casi una todo terreno con un concepto de diseño refinamiento padrísimo es la versión signatur awd que la tracción integral con un precio actual de 805 mil 900 a esta si le redujeron casi 40 mil pesos son autos muy bonitos están aspirando a ser premio y en cuestión de la herramienta para nada sufre al contrario suben de valor y está ganando mucho valor esta marca muchas gracias a todos por ver este vídeo ya saben suscríbanse ya estamos a punto de llegar a los mil suscriptores se los agradezco muchísimo para llegar a más personas subimos vídeo cada semana de autos nuevos autos usados también hacemos mecánicos motriz tanto de autos como motos entonces ya saben suscríbanse